Uno de los eventos más esperados para la lucha libre de nuestro país, Guerra de Titanes, contará con la participación de Averno en la tripleta de los OGTs, quienes buscarán defender el campeonato mundial de tercias y Dave the Clone en busca de arrastrar nuevamente a la parca con la tripleta de los traidores. Guerra de Titanes es un magno evento donde las estrellas estarán ahora sí que a flor de piel, hay cinco luchas de campeonato, es algo muy interesante, va a haber muchas sorpresas ese día y obviamente AAA siempre se caracteriza por eso, entonces este programa no va a ser la excepción y la gente va a empezar a ver muchos cambios, por eso se le llama la gira de la conquista, porque no nada más, ya se conquistó México y parte de la Unión Americana, ahora vamos por todo el mundo. Estamos preparados para Guerra de Titanes, donde créanme que va a ser un cártel que va a empezar a cambiar la historia del 2018. La par que yo tenemos una rivalidad muy fuerte, yo creo que en Guerra de Titanes es el inicio para llegar a triple manía con algo un poquito más fuerte, a lo mejor unas máscaras, unas cabelleras, no lo sé, pero Guerra de Titanes es el inicio de algo que, bueno, ya tenemos ahí ese pique, ese odio entre Cuervo, Escoria, La Parca y Los Traidores. Ambos luchadores buscarán consagrarse en esta competencia y aseguraron que en un futuro pudiera darse un encuentro entre ellos debido a su gran trayectoria luchística. Es una persona que mucho tiempo fue mi ídolo y hoy es un rival, es la persona que me gustaría tener una lucha profesional con él y por qué no, estelarizar un cartel grande. Obviamente si llegamos a darse ese encuentro me voy a tener que preparar a fondo porque algún día, puedes tener la experiencia, pero algún día yo también pensé como él y cuando pensé como él me llegó a estar en este lugar, a consagrarme porque llegué a vencer a grandes. Con cinco títulos en juego, Guerra de Titanes, se llevará a cabo el próximo 26 de enero en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México. Con información de David Torres e imágenes de Erick Gómez y Pedro Rodríguez, Notimex. Gracias por ver el video.